Me estoy riendo, estoy riendo un poco, Álvaro, porque te digo la verdad, cuando yo vi todas las cosas que tú haces, con Mercaderos Global, con la Nueva Ciencia, con todos los artículos que tú escribes, cuando te mando un e-mail y Carolina me contesta, yo tenía mi mente, yo iba a ir afuera y iba a entrar a la cocina con 30 personas y Carolina ahí enfrente, y tu imagen, porque así es todas las cosas que tú haces, pero eso es la cosa que para mí es una cosa, un mirablo, de cómo es el negocio de Internet, yo hago la misma cosa, yo tengo un socio como Aldo La Gruta en Alemania, y su esposa que hace mis libros de accounting y mesa de ayuda que está en New Zealand, y mi webmaster que está en Argentina, entonces él está cambiando este mundo, no es así, Álvaro, que no se precisa tener tanta infraestructura, perdón, no sé cómo decirlo, para tener una empresa hoy en día. No se necesita para nada una infraestructura muy grande, obviamente si el tiempo lo requiere y que uno tenga que crecer esa infraestructura física, que valga la pena lo hace uno, pero para iniciar no se necesita ningún tipo de inversión millonaria, ni en dólares, ni en pesos, ni en absolutamente nada de eso, o sea, yo soy un convencido que cualquier persona que tenga las ganas y el deseo ardiente de empezar un negocio virtual a través de Internet lo puede hacer, sin muchas complicaciones, obviamente tendrá que capacitarse para saber cómo es que funciona el medio, no es simplemente entrar, montar una página web y ya. Sí, es más que eso, pero lo que me encanta también es toda la herramienta que tú tienes, y hoy no estamos hablando de productos, vamos a seguir con eso, y mal cuando tú estás aquí en San Francisco, pero lo que me encanta es que no importa dónde tú estás en tu vida, si estás justo graduando de una universidad o estás en la escuela primaria, o sos un profesional o de ingeniero o de psicólogo, hay algo aquí para ti, hay algo para crecer juntos y hacerlo, y lo que me encanta también es que en la empresa de antes se utilizaba tanto impresionista y todo, ahora lo que necesitas más que todo es una idea buena, y con la herramienta que la enseñanza que tú tienes, Álvaro, cualquiera puede convertir una idea hasta un producto que tiene ingresos y está ayudando a la gente al mismo tiempo, no es fenómeno ese concepto. Correcto, sí, lo único que necesita uno es empezar con una idea, madurar esa idea, y sobre todo no quedarse con la idea a nivel teórico, sino llevarla directamente a la práctica. Bueno, y te digo la verdad, cuando yo pensé aquí en Internet Marketing, yo tenía esa idea, yo quería algo más para tener un poco más de libertad, para poder viajar, y yo pensé con la nueva ciencia, el libro que yo leí muchas veces, que para mí era una filosofía, cómo conducir un método para cómo conducir tu vida, y yo vi que tú tenías el sitio de la nueva ciencia de hacerse rico, y pensé, ah, ok, esta es una persona que está enfocada en eso. Después yo encontré tu mercado, el mercadeo global, y todas las cosas que tenías ahí, y la verdad que eso es perfecto, porque yo estoy en el mismo camino, y yo estoy aprendiendo mucho de ti, pero esas dos cosas son muy importantes, las cosas de los temas de desarrollo personal, y después las temas de empresarios, tú puedes poner esas dos cosas juntos, la verdad que eso todo es preciso, está todo adentro de ti, ¿no es así? Lo que tú diseñas. Absolutamente de acuerdo, y yo creo que cada vez es más fina la línea que hay entre crecimiento personal y el mundo de los emprendedores. ¿Por qué? Porque en últimas todo emprendedor lo que está buscando no solamente es encontrar nuevas fuentes de ingresos, sino todo lo que eso le puede representar en cuanto a estilo de vía, mayor tiempo con las familias, mayor tiempo sin necesidad de estar marcando un reloj en una corporación y trabajar de nueve a seis de la tarde y recibir siempre lo mismo, lo mismo, lo mismo. Acá uno puede prácticamente construir su propio imperio, y siempre he insistido, el 99% del éxito no depende de las herramientas tecnológicas que uno tenga, ni siquiera de la idea que uno tenga del negocio que va a montar en internet, sino que el 99% se encuentra acá. Si uno tiene un bloqueo mental o tiene una mentalidad no de abundancia, sino una mentalidad de escasez, no va a llegar a ningún lado. Entonces, indiscutiblemente son líneas que son muy cercanas. O sea, todo emprendedor debe tener toda la parte de crecimiento personal, y por eso a mí me apasionan todos estos temas de la ciencia de hacerse rico, temas como el secreto, que también veo que tú estás, dentro de poco vas a darnos a todos una sorpresa en este sentido. Y es bien importante porque lo uno no se puede separar de lo otro. Pero al fin y al cabo, todos somos seres humanos, todos como seres humanos queremos más o menos las mismas cosas, y el 99% del trabajo está aquí entre estas dos manos. El resto son técnicas y estrategias que cualquiera, cualquiera puede empezar a dominar mientras que tenga claro hacia dónde es que va. Bueno, fantástico, Álvaro. Me encanta que decimos hola a todos hoy, y vamos a seguir esta charla con... Mira, y si cualquiera de este tema le interesa, cómo pensar de adentro y tener una empresa de afuera, Álvaro tiene todas las herramientas en su sitio, mercadeo global, también la nueva ciencia. Vamos a seguir esta charla en persona, junto aquí en una semana. Álvaro, gracias por todo, gracias por ser mi padrino, no solamente el mío, pero de la industria, vamos a pasar un buen tiempo y ser un buen negocio también, ¿no te parece? Excelente, Phil. No, pues ya me quedan menos de... O sea, de hoy en una semana ya voy a estar allá en San Francisco, espero conocerte... Pues no conocerte a ti personalmente porque ya te conozco, pero conocer tu ciudad, el puente que está en el fondo ahí, que tengo mucha curiosidad de estar allá, y sé que vamos a grabar mucho material, vamos a estar haciendo muchas planeaciones para lo que resta del año y para todo el siguiente. Entonces, muchas gracias, Phil, por haberme invitado a esta charla y espero verte muy pronto. Ok, gracias a ti, Álvaro, el honor es mío. Gracias, hasta pronto. Igual, gracias. Ok, gracias. Gracias.